Música Hola chicos y chicas aquí con AngelRJGamers Con nosotros estamos aquí un nuevo video en el canal Y esta vez estamos con Antihero O sea, este es como el nombre lo indica Significa anti-héroes Esto quiere decir que no son villanos Pero tampoco son buenos Bueno, ya quedo claro, ¿no? Como sea, el punto es que Vamos a jugar este nuevo juego que se salió hace poco Lamentablemente creo que salió ayer Y muy pronto se van hace dos días O depende de cómo suba el video Pero el punto es que ya está aquí Y vamos a jugar en modo campaña Que está bien, la ciudad Nueva en la ciudad Tienes que ir así, bien Aquí estamos Liffinger, el maestro está corriendo A una esquina de Por el sitio de violencia, corrupción Ok, como vemos La ciudad está algo, bueno Pobre, porque en un reino De corrupción o algo así Ok, estamos nosotros Liffinger, un rival que quiere movernos desde nuestro territorio Entablece uno de esto Ok, play Ok, chicos Ok, laughing Turno uno Corre hacia el esto Escapa de ciudad Consigue todo Tienes que asesinarlos para ganar Ok, si Ok Ok Ah, ya entendí Ya entendí Ok Esto es como un jueguito de rol Perfecto Ok Construyendo los estos para Hacer un... Infíltrate Infíltrate en esto Ah, o sea Estamos... Como anti-gueres Somos también villanos Así que... A ver Ugrade Y vamos Esto Gracias Perfecto Cocinando Y listo Ahora sí Infíltrate en el... En el carros Ok, vamos Como anti-gueres que somos Estamos infiltrándonos en toda la ciudad Este es un jueguito de rol Lo sé Me llama la atención sinceramente Vamos Más gente Perfecto Tú no debes... Tú estás solo en esta ciudad Este... Ok, chicos Aquí nos vamos a encontrar con nuestro rival Así que vamos Digraf Ok, turno uno Ok, chicos Este es nuestro rival ahora Banco infiltrado Ok, estamos convirtiendo para ser los antihéroes Ok, vamos a atacarlo Atacar Vamos Eso es Ok, los rojos van de nuevo Nuestro rival Turno dos Wow Infiltrándose Ok, chicos Como anti-gueres que somos Necesitamos vencerlos Turno tres Eso es Perfecto Infil... Burgle Perfecto Ok Ok Vamos Infiltrate Vamos Vamos Ve allá Ok Infiltrados dos de aquí Ok, necesitamos uno más para la victoria Vamos Ok, ese estaba acá Vamos Y ganamos, chicos Eso es Tenemos a tres de estos No nos pueden vencer ¡Victoria! Ok, ya entendí el juego Sinceramente Ok, chicos Ya jugamos campaña Y esta vez Estamos caminando hacia allá Ok, estamos en Charter 2 Estamos con nuestro turno Y tenemos que Tú tienes que entrar a la ciudad Evitar que él gane Y bueno, ya entendí Ok, vamos a ver acá Gracias Con las linteras puede ser vital para esto Ellos pueden ser Puedes infiltrarte Perfecto ¿Por qué? Sí Ok, perfecto Ok, una cosa Cocinamos Perfecto Ok, pusimos esto Ya está Ok No puedes hacer más acciones De acuerdo Y asumir Y listo Ok, chicos Tenemos que hacer Ok, es turno a nuestro rival Vamos Calpef infiltrándose Ok, Blackman ha adquirido Ok, tenemos que Ok, hay level up Ok, es nuestro turno No vacinación, ok Compra los cestos Asigna Asigna a esqueletos Y bueno Personas Y infiltrarte en los Blackmiles Perfecto Escolta Sí Ok La corrupta ciudad Está regulando Para contrato de asesinatos Mata a las víctimas Hechos con la victoria Contacta esto Gracias Ok 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 Atacar Claro Ok Atácala, por favor Ja Muere Ok, chicos Ya hemos contratado Nuestro Ya hemos matado Así que como la ciudad Está en corrección Ok Que elevamos El peligro Ok Listo Añadimos Esta es nuestra gran partida Ok Es turno de De nuestro rival Infiltrándose Ok Ha hecho un level up Lee Fanger Turno 5 Vamos Kurguel Perfecto Ok Nuestro Sí Vamos a Matarla Ahora Bien Contratado Completado Perfecto Uno más Y ya ganaremos Así que Vamos a elevar Más el Peligro Porque ya estamos Matando Muchos A sus A sus A los que envían Nuestro Nuestro amigo Wow ¿Qué pasó aquí? De acuerdo Esto va a ser Doloroso Ok Infiltrado Ok Wow Que Se está moviendo Demasiado rápido Así que tenemos Que tener mucho cuidado Ok Es nuestro turno Ahora De acuerdo Ok Se ha movido Aquí Así que tenemos Que Atacar Ok Perfecto Así elevamos Nuestro Ok Vamos a elevar Un poco Esto La evicción De acuerdo Atacar ¿Qué más Atacar? Burkle Perfecto Ya tenemos Más posiciones Ok Vamos a hacer Esto Burkle Perfecto Atacarlo Vamos Ok Ok Vamos a elevar El La evicción Y si no me equivoco Tenemos que hacer esto Elevar algo Comprar Perfecto Ok Vamos a Yo sé Atacar Burkle Ok Algo más Infiltrase Ok Ya nos infiltramos Bastante Y Nuevo Guardaespaldas Ok Listo Ahora sí Sumid Bueno Chicos Hemos sido Derrotados Lamentablemente Y si Lo sé Hemos Después de tantas Partidas He sido Derrotado Bueno En fin Chicos Espero que les haya gustado Este video Deben dejar su like Compartir Suscribirse Y más Tampoco olviden De estarme en Facebook Mi Twitter Y mi Instagram Y esto nomás Y nada Así que chicos Hasta la próxima Chau 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 Chau